Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar de los mecanismos existentes en la Carta de Naciones Unidas para actuar en aquellas situaciones en las que se pone en peligro la paz o la seguridad internacionales. Como estamos viendo en esta serie de vídeos, las organizaciones internacionales gubernamentales ponen en marcha distintos mecanismos para responder a las violaciones de sus valores, de su derecho o incluso de las obligaciones que derivan de la pertenencia a la propia organización para sus miembros. En este caso de las Naciones Unidas vamos a centrarnos en el régimen de sanciones diseñado en la Carta para proteger la paz y la seguridad internacionales. El órgano responsable de tal labor es el Consejo de Seguridad ya que él es el órgano al que la Carta encarga y los estados confieren la labor de mantener la paz y la seguridad de forma primordial con el fin de asegurar una acción rápida y eficaz por parte de la organización, reconociendo que el Consejo de Seguridad actúa en nombre de todos los miembros de la organización al desempeñar sus funciones que se le imponen y derivan de esta responsabilidad. Centrándonos en el régimen sancionador debemos tener en cuenta que el primer paso para su activación es la determinación por parte del propio Consejo de la existencia de una situación que pueda poner en peligro, la paz o la seguridad internacionales. La determinación de ese concepto ha ido variando, refiriéndose el Consejo a situaciones de amenazas a la paz o la seguridad, violaciones de la paz y la seguridad y situaciones que comportan una agresión, ya que en tales conceptos permite incluir no sólo conflictos armados internos o internacionales, sino también la dificultad de acceso a las necesidades esenciales o los obstáculos al ejercicio de los derechos humanos, la inseguridad, la desconfianza en las instituciones públicas, las desigualdades, la discriminación y la exclusión e incluso las relaciones sociales polarizadas. Son determinantes para que las personas vivan o no en paz. Las medidas coercitivas o sanciones previstas en el artículo 41 de la carta son medidas que no implican el uso de la fuerza y se adaptan en función del objetivo buscado. Examinando la práctica del Consejo pueden ir desde prohibiciones de viaje, sanciones económicas o financieras generales, embargos de armas u otros bienes, hasta la prohibición de determinadas transacciones financieras. Actualmente el Consejo mantiene 15 regímenes de sanciones distintos que se aplican tanto a personas físicas como a entidades destinados a apoyar la solución de conflictos, luchar contra el terrorismo o evitar la proliferación de armas nucleares. Cada uno de ellos se administra a través de un comité de sanción expresido por uno de los miembros no permanentes del Consejo de Seguridad. Dado los problemas de transparencia y contradicción que suponía el proceso de inclusión en la lista de sancionados, Naciones Unidas ha establecido el conocido como punto focal para recibir las solicitudes de supresión de nombres de las listas, remitirlas a los gobiernos o tramitar las solicitudes de sanciones por motivos humanitarios, entre otras cuestiones. Y aunque es cierto que el derecho a veto de los miembros permanentes del Consejo complica la adopción de estas sanciones en casos de flagrante amenaza que existen en la actualidad, no podemos desconocer ni su importancia ni su eficacia.